Vamos a continuar. La siguiente función, monitorear tipo existencias y calidad de alimentos básicos en el ámbito local para prevenir y atender contingencias, es lo mismo lo que les decía de emergencias, ¿verdad? Implementar un sistema de información continua y veraz en su área de influencia sobre cambios en la seguridad alimentaria y nutricional y sus factores determinantes que permitan la toma de decisión en forma oportuna. Acá igual como que hay que empezar a hacer el resto y más que todo lo que nosotros hacemos también, ¿verdad? Lo está haciendo el mal. Monitoreo de seguridad alimentaria y nutricional en su área de influencia, incluyendo la alerta temprana para revisar, evaluar y corregir oportunamente las acciones y estrategias de sangre. Acá es donde también nos tenemos que enfocar. En este punto nos están pidiendo que tenemos que, mínimo, nos están pidiendo ahora 12 pocos años, ¿verdad? Tengo entendido, como les decía, estoy incorporando también a este municipio, tengo entendido que en Chiazán Alto o Bajo, ahí donde sería, alto. En Chiazán Alto ya empezaron con el proceso el año pasado para implementar un sitio centinela, más que todo un sitio centinela es como lo mismo lo dice acá, alerta temprana, para que estén al tanto qué es lo que pasa alrededor de la comunidad. Entonces, hoy, si es como ya vamos atrasados con nuestra reunión, es posible, hoy tenemos que definir en qué comunidades vamos a ir a implementar estos dos pocos años y más adelante sitio centinela para que tengamos cumplimiento a esta función, ¿verdad? Y los resultados esperados. Base de datos departamental, municipal y comunal, no se extrañen cuando yo esté ahí con ustedes pidiendo información y todo, porque estamos elaborando base de datos, ¿verdad? Diagnóstico de situación de seguridad alimentaria y nutricional a nivel departamental, municipal y comunal, tenemos que hacer esto también. Plano por adictivo anual de situación de SAN a nivel departamental, municipal y comunal. Más adelante voy a socializar también el machote del plan de acción de la COMUSAN, porque si hablamos de plan operativo, aquí va a hablar de presupuesto y ahorita con la situación que está, aún no contamos, desconocemos el presupuesto de cada ministerio o de cada organización. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un plan de acción directamente de la COMUSAN para tener una guía de trabajo.